Un informe de la oficina de servicio en la comisaría de servicio, acá en La Plata, está fuera de término, dice, para hacer campaña política. Si hay que ir a cargo a la comisaría y entrevistarse ahí con la oficina de servicio, que es el que da la orden de que no se propaga la política. ¿O sí, Juan? ¿Van por su medio o los que van por el móvil? Es lo mismo. No hay problema. ¿Tiene que volver caminando? ¿Tiene que volver caminando? ¿Tiene que ir a un paro? No hay problema. ¿Tiene que ir a un paro de una banca ahí? ¿Tiene que volver caminando? ¿Tiene que volver caminando? ¿Tiene que ir a un paro? No hay problema. ¿Tiene que ir a un paro? No hay problema.